Xenoblade Chronicles Más que un poquito atrasado creo el video en la capturadora, no sé por qué Así que bueno, vamos a ver la cinemática y a ver qué pasa Oh, che, le quité las pilas porque pensé que si es que se me van a acabar, no las cargué y a ver si no se me acaban ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!